¡Apoyemos lo nuestro, Compra Hecho en Medellín! A propósito, no me has mencionado nada del programa que presento a las 6 de la tarde con el Secretario de Desarrollo Económico que se llama Compra Hecho en Medellín. Claro que sí, yo he estado muy juiciosa porque usted es una de las abanderadas de todas estas propuestas hechas en Medellín. Productos y servicios, Juli, es muy emocionante siempre encontrar esa respuesta de productos que uno dice, este desarrollo tecnológico es hecho en Medellín, estos pañales ecológicos, este accesorio, había uno que era una especie como de margarina hecha de aguacate que se llama aguacatesa, mejor dicho, yo era grabando el programa y era todos los días con los ojos cada vez más abiertos del asombro, la emoción y la gratitud como la que me produce tener aquí a la autora de estas camisetas divinas, nuestra querida Cristina Monsalve de la marca Maga Bazar, orgullosamente hecha en Medellín. Cristina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí, de saber que eres de esta casa y sobre todo de que eres una orgullosa exponente del talento hecho en Medellín. Sí, completamente, hechos en la ciudad, trabajando con personas también de la ciudad, entonces apoyando y dándole circulación a esa economía que es tan importante por estos tiempos. Beatriz, así como tú lo decías, nosotros consideramos a Cristina de la Casa, hemos visto el crecimiento, la evolución que ella ha tenido, esa propuesta tan bonita que ella muchas veces nos ha contado y yo quiero que le comparta hoy a los televidentes cómo nació esta idea de maga. Bueno, como lo dices, Juli, muchas gracias. Hemos sido fieles a ese ADN, a querer transmitir y sentirnos orgullosos de esa cultura latina y colombiana, de hablar en español, de tener mensajes con mensajes absolutamente poderosos en las camisetas, colores vibrantes que inviten a pensar que todo estará bien, a que todo está definitivamente donde tiene y como tiene que estar. Y pues ahorita en tiempos de pandemia fue algo que rescató a muchísimas personas y a nosotros mismos, entonces nos encanta seguir fieles a ese ADN. Bueno, y con ese ADN tú vienes también adaptada a las tendencias, ahorita estamos viendo al comienzo del programa con Sandra Monsalve la importancia de las sombreras, de esa tensión ochentera sobre los hombros y tú la tienes aquí en algodón, ya en una camiseta más casual y en el color del año, los pasteles o este lila. Bueno, como nosotros en la marca estamos enfocados en ese universo casual, quisimos siempre llevar esas tendencias a representarlas en una mujer más tranquila, de algodón, en algunos linos, en rayón, que son como los materiales que usamos y ahorita para fin de año pues como está muy disperso entre los colores pasteles y los más vibrantes, entonces apoyamos, nos apoyamos en esas tendencias y las reescribimos a gusto de lo que nuestras magas están buscando. Bueno, Cris, yo me voy a poner de pie porque ese rack tuyo está muy antojador y para que juntas les vamos mostrando a los televidentes que tenemos aquí porque yo sé, si yo estoy aquí antojada y Juli también, la gente empieza en la casa, pero que hay allá, que se saquen el amarillo, que se saquen el rosado. El amarillo 31, qué dicha. Totalmente, Bea. Y entonces pensamos, como les hablaba ahorita al inicio de esos mensajes poderosos y en español que siempre nosotros no hemos destacado, por ejemplo en esta dice, solo ama, ama mucho, sin distingos, ámate y ámate en todos. Entonces, pues como quisimos ese amarillo, práctico, la camiseta, este fin de año estará enmarcado por una serie de sentimientos que todas hemos experimentado a lo largo de este año en casa, celebrando muy juiciositas, entonces qué rico poder tener esas expresiones que hemos mantenido durante el año, pero pues darles un toque de tranquilidad. Y me la voy a poner con esta palda de pepas asimétrica que no me genera volumen, sino que me genera un movimiento hermoso. Y que podemos combinar con todo, porque pues ahorita si lo queremos en casa con suecos, con tenis, muy práctico, pero si luego el año entrante estamos de regreso al trabajo, nos ponemos unos estiletos y nos quedó maravilloso. Perfecto, muy bien. Y algo muy representativo de Maga son sus mangas, el dobladito de la manga. Nuestras mangas sí son la sensación en este mercado definitivamente, porque le enfocamos muchísimo la atención a ellas, en que se vean diferentes. Este es un corte de estilo ranglán, entonces siempre manejamos dos siluetas, una amplia con este corte ranglán y una semi-ajustada como la que tú tienes, que tiene ya la manguita normal básica que todas conocemos. Bueno, y aquí vemos en esa que tienes en la mano el arco iris que tanto simbolizó el todo va a estar bien de este año, pero además lo llenaste de brillo. De mucho brillo para fin de año, muy sutil, como les venía contando, pero que lo tengan presente en todas las cosas. Y con una frase hermosa, en esta frase podemos leer, lo que éramos no define lo que somos, todos podemos escoger. Entonces, cuando hablamos de esto, decimos que nada nos define, o sea, no somos el mismo personaje que fuimos al inicio de este año. Este año definitivamente cambió muchísimas cosas. De marzo a diciembre somos otros. Sí, completamente. También pensamos muchísimo en la versatilidad de nuestras prendas. Entonces, por ejemplo, este kimono es una prenda que fácilmente la pueden convertir en un vestido. Yo la voy a usar, por ejemplo, en este momentico. Entonces, si lo quiero usar de kimono, está muy práctico. Vamos mostrándolo despacio, lento, cuando uno está en el vestidor, Cris, se mira despacio, dice cómo me queda. A ella se le nota la alegría y la energía para mostrar sus prendas. Yo soy electrificada. Entonces, por acá lo tenemos como en manera de kimono, pero tiene unas... Kimono o salida de baño. O salida de baño. Siempre pensamos en eso, en que sean prendas muy versátiles y que las podamos usar de diferentes formas y en diferentes ocasiones de uso. Exacto, listo. A mí me encanta ese estampado, como logró ahí esa combinación del cebra y los puntos. Me gusta para que rompamos allá en la casa y estemos diciendo, ahí será que sí. Yo lo veo como raro, pero chévere. Se ve chévere. Bueno, muchas gracias. Y si luego nos queremos o no tuviera pues como la prenda que tengo, simplemente la... Hermoso, sí, sí, sí. Y aquí... Cuando ustedes me oyen a mí todo el tiempo, que pónganse un wrap, que un envolvente, que tengan un vestido envolvente, a todas las figuras nos queda bien y ahí lo estamos viendo en el diseño de Cristina y su marca hecha en Medellín. Y siempre con bolsillos laterales, que son infaltables. Yo no soporto una prenda sin bolsillos. Entonces, como directora creativa de la marca, siempre les digo, todas nuestras prendas inferiores y vestidos tienen bolsillos laterales. Tienen bolsillos. Fundamental. Ese elemento fundamental para mujeres más arriesgadas. Está también el vestido, que puede ser vestido cerrado, puede ser un kimono, puede ser una salida de baño, o sea que si ustedes se van de viaje, ahí tienen ya tres opciones en una sola prenda y hay otro estampado también más vivaz, el Animal Print. Yo también no me voy a cansar de decirles, hay estampados que nunca pasan de moda, el estampado animal, las pepas, las rayas marineras y los cuadros escoceses para que compren sin dudar cuando vean estos estampados. Y en nuestra marca lo amamos tanto que siempre, en todas nuestras colecciones está vigente. Precioso. Es un estampado que inicialmente era una tendencia, pero en este momento se convirtió en un básico de todos los armarios. Entonces, yo siempre les digo, si ellas no se atreven a usar una prenda como un vestido, como una falda, lo pueden tener en una camiseta, con un estampado localizado, como la que les estabas compartiendo ahorita, o las hebras que tiene Juli. Como para irle tomando confianza, ¿sabes? Yo como le llamo a esto y se lo digo en las asesorías de moda, una pequeña dosis. Es que a mí no me gusta el estampado animal, todavía no me atrevo y yo listo, empecemos con una pequeña dosis, porque aquí además hay dos pintas, está el leopardo y está la cebra en la misma prenda. Y el año entrante seguiremos viendo el animal print, las cebras. En el primer semestre del año, yo no sé si ya estamos más o menos enteradas por acá, pero Pantone ya dijo que sus colores son el gris y el amarillo. Y el amarillo. Y lo vamos a combinar con todas estas pieles como queramos. Miremos, por ejemplo, la amarilla que tenemos ahí también en la exhibición que trajiste, la primera. La primera que es la amarilla mostaza, que va a ser muy importante este año que viene. Lo dijo Pantone, un color que siempre nos inspira muchísimo como hacia la suerte, la abundancia, los buenos deseos. Y fíjense que siempre el 31 estamos buscando una prenda amarilla, pues si quieren estar cómodas y tranquilas, además de la ropa interior, pues también podemos tener una camiseta amarilla preciosa, además con ese mensaje lleno de sentido, Cris. Y con el amarillo se ha tejido una serie de inquietudes acerca de el que de amarillo se viste. Sí. Y las abuelas lo completaban. Entonces, la invitación es a que no le temamos, a que ese amarillo nos invita a vibrar y a hacer lo que queramos ser en el momento que nos determinemos, que es para todas. En mi caso, que tengo piel de tez oscurita, mira, que me queda, y a una persona de tez blanca también le queda fabuloso. Simplemente es saber elegir el tipo de prenda con la que lo vamos a combinar. Este verde esmeralda me gusta. Muy importante. Ese verde se puede combinar con ese amarillo. Precioso se ve. Me encanta. Los dos están llenos de poder, esos dos colores y juntos. Y los zapatos. Yo no me canso de decirles porque es como una pregunta muy frecuente. Uno a veces se queda un poquito acorchado con los zapatos. Color miel. Cuando ustedes tengan dudas sobre el calzado, siempre pónganse un metalizado color nude o color miel y van a la fija. Aplica para los zapatos y para la cartera. Tenías ahora una estampada que yo te hice volver a guardar absolutamente hermosa, llena de animal print, de fuerza, de colores vivaces. Estos los tiene todos reunidos. De hecho, se llama fantasía animal. Es una referencia que nos enamoró porque tiene todo ese contraste vibrante y esos colores. Y todos los animales de la selva en realidad hay cebra, está de diferentes formas por ahí apareciendo el leopardo. Entonces, también nos llama mucho la atención. Cris, ¿tú diseñas estos estampados? Es un trabajo propio de la marca. Algunos estampados son diseñados propiamente por mí, otros son de bancos de imágenes y empiezo a transformarlos. Entonces, por ejemplo, esta fue una transformación y siempre queremos hacer participación clara en nuestros mensajes. Siempre en español y siempre positivos. Siempre en español y positivos. Este dice, voy a volar, dijo el gusano. Todos se rieron de él, menos las mariposas. Me encanta. Juli, ¿qué tal si compartimos unas imágenes de la marca de Cris para que ella nos vaya contando que estamos viendo ahí y nos antojemos más de la magia de Cristina y su marca? ¿Qué estamos viendo ahí, Cris? Penis. Estamos viendo zapatillas deportivas que yo quisiera que mostráramos las que tenemos aquí en el estudio, que me encanta porque además tu marca incursiona también, digamos, en un look total como son estas que yo tengo en la mano y los que cogió Juli, que me acompaña siempre en los antojos. Hablemos de estos y de esta propuesta tuya, de esta línea. Bueno, eso fueron parte de nuestra propuesta de fin de año. Son calzados de suela sobredimensionada, que es lo que hemos venido manejando todo este año. Esa suela nos hace ganar altura a las personas que de pronto no usamos tantos tacones, pero que no siempre, pues gracias a nuestra estatura, necesitamos un poquito de ayuda. Entonces, ahí está. Y como siempre, como les hablaba al inicio, muy fieles a nuestro ADN, colores vibrantes y las pieles en unos. Entonces, tenemos como dos referencias en las que hay dos tipos de mujeres, una más arriesgada con leopardo y una de pronto más clásica con el color negro, que es infaltable y sale con todo. Y aquí está el color nude en la cordonera, en la puntera y en el contrafuerte. Y me gusta mucho, porque si a veces nos da miedo arriesgarnos de pronto en la ropa y lograr estas combinaciones, el naranja vibrante, el animal print, este vinilo que sugiere aquí esta transparencia, pues esta pieza de calzado nos permite jugar a ser atrevidas si de pronto no queremos arriesgarnos en una prenda superior o en una prenda inferior. Corremos el riesgo en el calzado y funciona muy, muy bien. Me encanta ese diseño. Son esas pequeñas dosis de las que hablabas ahorita, que me encantan y que sé que pueden funcionar muy bien cuando estamos iniciando en este proceso creativo. Sí. Hablemos de ese estampado precioso y de ese verde. Veo que tienes una paleta muy, muy atractiva de colores malteados. Me siento como frente a una vitrina de helados. Ahí, por ejemplo, acabas de escoger el sabor pistacho. Sí, completamente. Eso les iba a decir, hablando del fin de año, de la tendencia de estos tonos, estos tonos empolvados. Empolvados. Entonces, este verde nos recuerda, como nos evoca ese pistacho que estás mencionando y también con un mensaje bastante indicado. Lo que buscas te encuentra. Te encuentra. Y se llama destino. Este nos va bien con este tipo de... Mira, como quedaría lindo. Mostrémoslo ahí con quietud a la marca para que miremos esa combinación tan linda para quienes quieran estar cómodas en las celebraciones de fin de año. Una falda fareo envolvente muy, muy cómoda con esa camiseta verde y con las zapatillas deportivas o alguno de los zapatos que acabamos de ver de animalista. En esos colores neutros y crudos les va a funcionar muy bien. Estas faldas funcionan maravilloso porque, como lo acabas de mencionar, para que de pronto, si no lo habían notado, es una falda pareo envolvente. Al igual que el vestido que les mostré en un inicio, es una falda que va para todos los tipos de silueta. A todas las mujeres nos va bien y es talla única porque simplemente se envuelve en todas las siluetas y queda perfecto. Yo les digo que no se asusten cuando les menciono que es talla única porque esto simplemente les va a dar mayor o menor sensualidad en el momento que la terminen de envolver. Mayor o menor cobertura. Si ustedes han escuchado la palabra pareo cuando hablamos de ropa de verano, ropa para salir de la piscina o del mar, pareo. Yo siempre lo he escuchado cuando hablamos de playa. Pues pareo es una tendencia, fue una tendencia muy, muy importante este año. Las faldas recogidas o anudadas al estilo pareo y aquí la tenemos en la marca de Cristina. Y lindo como se le veía a Cristina con esos botines. También es una prenda que uno puede mezclar muy bien con tenis, con botines, con sandalias. Con sandalias, con unos zapatos destalonados o ahora que estamos, si vamos a salir a la finca o vamos a estar en actitud de descanso, con la chancleta. Y los suecos. Y los suecos que me encantan. Si estamos en la finca como mencionabas, esto y en la parte superior del vestido de baño o un body, quedamos regias. Cris, ¿qué nos falta? Que ya no nos queda poco tiempo, pero yo quiero que aprovechemos ese rack y no se nos quede nada sin compartir con nuestros televidentes. Bueno, esta es otra versión de esa primera que estábamos viendo que tenía un fondo de cebra. Esta lo tiene invertido, es un fondo leopardo. Y esta, haciéndole pues como mucho énfasis a esos mismos tonos en palo de rosa con el mensaje que tenía la blanca inicial, solo que esta lo tiene un poco más localizado. Pues vamos a decir que se lee ahí, que vemos el gusano y la mariposa y es una analogía muy, muy importante, especialmente en lo que vivimos este año. Y yo quiero que Cris, con los mensajes en español que identifican su marca, nos vuelva a leer lo que dice la camiseta con las dos imágenes, un gusano y una mariposa. Bueno, dice, voy a volar, dijo el gusano. Todos se rieron de él, menos las mariposas. Es una invitación a que definitivamente no le temamos a nada. Que tengamos fe en esos sueños. En esas transformaciones. Y completamente. Y este año nos lo demostró. No se vale rendirnos, hay que luchar, hay que seguir adelante trabajando y buscando esas cosas que nosotros tanto soñamos. Y algo muy bonito que veíamos en las redes sociales de Cristina, eran mensajes esperanzadores, tenía unos tapabocas que uno se los ponía y le brindaba esperanza a las personas que nos estaban viendo. Esperanza, en esos letreros que veíamos, en las camisetas, en los tapabocas. Volveremos, todo va a estar bien. Ella sabe que le hemos seguido muy de cerca. Sí, sí, sí. A propósito, vamos a mirar, Cris, unas imágenes de tu cuenta de Instagram, maga-bajobazar, para que miremos cómo ha sido tu compañía y tus palabras positivas durante este año. ¿Qué estamos viendo ahí? En la imagen se ve, la camiseta sonríe, siempre invitando a que en los momentos que eran más críticos y que estaba la zozobra en todo su esplendor, pues, invitando a nuestras amigas, a nuestras magas, a que sonrieran y esperaran que todo iba a estar mejor. La camiseta de cuello alto es una de las tendencias también para este fin de año. Es un cuello que tiene bastante aprobación en el momento de los días fríos. Sí. Pero siempre pensando en el trama y en el volumen, un cierto volumen mínimo en las mangas, para que no pasen desapercibidas. Son fotos que nos comparten nuestras magas, es la misma camiseta. Y este es un corte transversal que nos encanta, favorecedor 100% para cuando no nos atrevemos a estar muy forraditas. Y tiene el mismo estampado de toda la colección. Que es un riesgo que corriste ahí con los volantes y demás. Sí, y fue bastante asustador al principio, pero luego ellas se emocionaron muchísimo. Y con esta gracias, 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 fue de las primeras cuando pasó, pues, como así la pandemia, el encierro. Que es una... Decir tres veces gracias es una suerte de mantra del Ho'oponopono. Lo dicen así, entonces, gracias por lo que fue, por lo que dejó de ser y por lo que será. Una bonita propuesta para el 31 de diciembre, dar las gracias. Sí, completamente. Hacer rituales de gratitud. Y siempre en ese modo gratitud que nosotros vivimos. Cris, además me gusta muchísimo, como lo están viendo nuestros televidentes en este momento, que tú modelas tus propias camisetas en una actitud, en tu casa, recreas unos escenarios para mostrarles también la naturalidad de tu marca y la confianza que tú tienes en los productos que diseñas. Eso también partió del inicio de nuestra marca. Yo desde los 18 años soy comerciante. Entonces, inicié vendiendo marcas de otras personas y vestidos de baño. Entonces, la gente me decía, eso a las modelos se les ve muy lindo, pero a mí no. Y cuando empecé a estudiar moda, siempre dije, mi compromiso será empoderar a las mujeres y hacerlas sentir seguras de lo que son y de lo que tienen. Y yo prefiero que digan, no, no, si a ellas se les ve lindo, a mí se me va a ver mucho mejor. Entonces, siempre me inspiro en eso, en mujeres reales, de verdad, lo que somos casi todas. Es una manera de generar confianza también, Juli, porque eso es lo que buscamos todas siempre. Eso es ni más ni menos el propósito de la moda cercana. ¿Qué te parece eso? Claro que sí. Tú también eres muy, muy cercana a la marca. Es moda que sabemos que podemos usar y además son tendencias que van desde la más pequeña hasta la más grande, porque también hemos visto que ha sacado colecciones para pequeñas. Sí, en estos últimos meses, muchas magas nos decían, la niña se antojó, la niña quiere, o ahorita para la temporada de Navidad nos lo pedían. Entonces, por ahora está haciendo algo que es un segmento muy personalizado, pero está dentro de los proyectos del próximo 2021. Cris, un feliz año para ti, que ese 2021 venga lleno de mucho talento y mucha creatividad. Gracias por estar siempre cerca. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por ver el video.